Maestros no sindicalizados realizarán denuncia de malos tratos de los que son objetos y descuentos que califican de ilegales sin ser afiliados a la organización gubernamental. Sindicalistas del Magisterio denunciaron el descuento ilegal de 250 quetzales de su salario, 150 como parte de la cuota sindical y 100 del pacto colectivo de trabajo, por lo que en los próximos días presentarán las denuncias correspondientes. Estamos inconformes porque incluso el día de ayer recibí varias llamadas de varios compañeros afiliados nuestros y que les hicieron el descuento de 100 quetzales a la gente operativa, gente oficinista que les descontaron 200 quetzales y la verdad pues estamos viendo de que no se ha dado ninguna autorización para que les hagan el descuento a raíz de lo que es el pacto colectivo de Magisterio. Por su parte, autoridades de educación explican que el problema es del sindicato y deben ser ellos con el Ministerio de Trabajo quienes lo resuelvan. Nosotros ni siquiera tenemos los registros como Ministerio de Educación, este tema del padrón de afiliados lo maneja el Ministerio de Trabajo y pues para mí que le haría un enorme bien a que resuelvan sus conflictos internos, porque obviamente el sindicato, si bien es cierto, es un actor importante dentro de la educación, es oportuno que resuelvan este tipo de conflictos para no confrontar más a la sociedad. Ese es un tema entre trabajadores y en el ámbito del ejercicio de la libertad sindical. Nosotros como Ministerio no tenemos absolutamente nada que opinar al respecto porque es un tema entre ellos. El registro de ingresos al sindicato aumentó de 4.000 a 150.000 en un año según los sindicalistas. Telediario, Información Actual.